Por décadas nos dijeron que no se podía, que nada podía cambiar y que debíamos aprender a vivir bajo el luto, el dolor y la miseria que generaban las pandillas. Las familias enterraban a sus muertos bajo la sombra de la inmunidad y la impotencia. ARENA y el FMLN arreglaron repartirse el poder con la firma de los acuerdos de paz. Frente a los salvadoreños decían llevarse la contraria. Sin embargo, hacían tratos oscuros a su conveniencia bajo la mesa. Pactaron con las pandillas y cambiaron miles de muertes a favor de miles de votos. Se enriquecieron con las ONGs fachada, se repartieron el territorio y se hicieron millonarios sin importarles nada. Ahora la realidad es otra. La transformación que tanto esperaban los ciudadanos por fin llegó. El presidente Bukele ejecutó políticas de seguridad que han devuelto la paz y la calma a una nación. El plan control territorial ha permitido la captura de más de 75 mil terroristas, reduciendo los homicidios y otros delitos. Esto dio paso para que el país se convirtiera en el más seguro de Latinoamérica, para que se realizaran los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Y el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo 2023. El desarrollo de distintos torneos de surf de talla internacional. La llegada del monstruo del Internet, Google. La creación de nuevos espacios para que los salvadoreños convivan sanamente y puedan vivir en paz y en verdadera libertad. Eso, entre otros megaproyectos, hacen la diferencia entre los gobiernos corruptos del pasado y el del presidente Bukele. La transformación del país es innegable. Como resultado de esto, los ciudadanos piden la reelección. El Salvador renace.